Sí, estamos viendo la creación de los comités de participación escolar que son muy importantes para regular este tipo de conductas que son atípicas y que efectivamente perjudican la imagen y sobre todo la salud mental de los niños y niñas, jóvenes en las escuelas. Entonces, estamos promoviendo esa participación de los consejos de participación escolar que sin duda serán los organismos reguladores y la toma de decisiones en todo caso en las escuelas, fundamentalmente en la educación básica. ¿Cuántos comités se plantean, CREA? Pues cerca de 5.200 comités, ¿verdad? Ya hay un avance importante, sobre todo el sistema federalizado. Ya existe un avance muy importante y creo que tendríamos que revisar hasta dónde hemos avanzado y luego lo que sigue, ¿no? ¿Qué sanción podrían recibir la madre y su hija por la versión? Pues desde la amonestración hasta la expulsión. O sea, no podemos permitir que la indisciplina sea un factor común en las escuelas. Hay que ver disciplina, orden y sobre todo apegados a los principios de estudio y de dedicación a las tareas académicas que nuestros maestros están dictaminando en cada una de las horas. Secretaria, también nos han llegado quejas de algunos padres de familia que han dicho que el proveedor de los uniformes del colegio de bachilleros